Así es Alejandra, nos encontramos con el campeón en cuatro ocasiones en el fútbol escolar, Central Catholic. Continúa el reinado de Central Catholic en el fútbol escolar tras vencer a Cathedral, consiguiendo el cuarto campeonato consecutivo, una meta que se estableció al principio de la temporada. Es increíble, no hay muchos equipos que lo han hecho y para ser una de esas escuelas es increíble. Es muy difícil, creo que cada año se convierte un poco más difícil porque cada equipo ya nos conoce y saben de cómo vamos a jugar. No solo nos quieren ganar, nos quieren quitar de primer lugar, nos quieren quitar de número uno en la ciudad, de la nación y cada año hay que trabajar y lo hicimos, lo cumplimos. Aunque la mayoría del plantel se despide del equipo por graduación, los capitanes tienen optimismo que las nuevas caras continuarán el legado que ellos iniciaron en el 2017. Yo sé que están en buenas manos con el profe, con la comunidad de Central Catholic, con la escuela y pues que siguen trabajando y se va a cumplir un quinto. Ahí lo tiene a los campeones por cuatro veces Central Catholic y buscarán el quinto la próxima temporada. Alejandra, esto es todo lo que tengo de mi parte. Regreso contigo al estudio. One, two, three, four, Central. Chau! Chau! Gracias.